Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le agradezco la sintonía. Sin Fronteras, iniciamos. Mojados, frijoleros y burritos. Con estas palabras, 40 estudiantes migrantes de nuestra región fueron ofendidos por miembros del equipo de transición del presidente electo Donald Trump. De acuerdo al congresista Philemon Vela, ocurrió en Washington, D.C. hace dos días. Incluso, uno de los estudiantes sería escupido. Esto ocurre antes de que la era Trump inicie, antes de que asuma el poder como nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sucederá después? Estas demostraciones de odio, racismo y discriminación serán solo el comienzo de lo que nos espera. En respuesta a las ofensas lanzadas contra los inocentes estudiantes, el congresista federal Philemon Vela se abstendrá de participar como legislador en la ceremonia de este viernes en Washington. A Vela se le sumó otro congresista tejano que también se va a abstener de participar. Es Vicente González, un hispano ofendido. Ha decidido que no participará. Los dos merecen el aplauso por defender a sus representados. Los estudiantes, por su lado, decidieron que sí estarán presentes, sí van a participar. Los hispanos llegamos a este país a trabajar duro y servimos a este país, pero no olvidamos ni despreciamos nuestras raíces. Donald Trump asume este viernes el poder del país más poderoso del mundo. Esperamos que se comporte a la altura y que lejos de dividir, sepa unir a este país y respetar a las minorías para que los Estados Unidos de América siga siendo un líder. No hay que olvidar que el buen juez por su casa empieza. Y parafraseando a Martin Luther King, siempre es el tiempo correcto para hacerlo correcto. Esta fue una opinión editorial Sin Fronteras. Buscamos a Miguel Ángel Rodríguez García, quien desapareció al cruzar la frontera ilegalmente en julio del 2016. Si sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. Transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV, en el canal 23.2811 Cable, pero usted puede vernos a través de las redes sociales en Reinaluna Sin Fronteras. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches. Tamaulipas. Buenas noches.